Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorar, vivir solo por ti Pero no me pregunte la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desenganos Mentiras y fracasos en cosas del amor Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Será mi alma asomándose a la vida Desde mi tierra querida para ver a mi volcán Romántica y altiva, alegre, alegre y generosa Eres por ser hermosa, la novia del Perú Perú, Perú, Perú Perú, Perú, Perú El corazón que ama, ríe, canta y sueña por tu inspiración Que ama, ríe, canta y sueña por tu inspiración